El Plan de Alonso Manzanillo El Plan de Alonso Manzanillo El Plan de Alonso Manzanillo En estos viajes que realizo son de 4 a 6 veces al año Traigo 8 mamitas a veces 6 con sus niños Para que también la mamá se siente a su hijo en otro ambiente Que no sea el hospital, es la armonía Se ha visto que los chiquitos regresan con su biometría más alta Con más ganas otra vez de seguir la lucha de la enfermedad Porque cuando estás contento regeneras más células buenas Y pues estos viajes se hacen con personas que abren sus corazones Que ponen su granito de arena para que mis niños conozcan la inensidad del mar Y en estos 8 años, ¿cuántos niños has traído o has llevado a la playa? Sí, pues ya estoy hablando de unos 200, yo pienso Sí, hasta Cancún Ya también hemos ido dos viajes a Cancún A Acapulco, a San Blanayarí Pero aquí donde me encanta el manzanillo Las personas de aquí de veras son, tienen un corazón muy cálido Es hermoso ¿Se apoyan? Sí, sí, como nos reciben, como nos apoyan Ahorita estamos en el Hotel Tesoro Manzanillo También ahí nos hicieron favor de abrir las cuartas Y ha sido hermoso Otras veces rentó una casa en Club Santiago Y pues estos gastos se hacen Allá en Irapuato nos ponemos a vender paz, galletas En fin, para pagar la renta Y también un transporte, una camioneta que nos traen Ahora también los planes de Alonso Se están cargando de madres que han perdido a sus hijos También es muy importante Porque cuando muere tu hijo Empiezan los sentimientos de culpa O con el esposo, o con los demás Tú hiciste eso, lo que no hiciste Y los otros hijos también de la familia Se quedan no nada más sin el hermano Se quedan sin los papás Porque los papás se enfrascan en su dolor Y se olvidan de los otros hijos Entonces también en los planes de Alonso En cada viaje le estoy llamando a una mamita Ven, tú tienes mucho amor para dar ¿Me acompañas? Y le hago que me participe en el viaje Que me apoye con los otros niños Y eso les da más fuerza Cuando enfrentas lo que te duele, ¿no? Oye, Rocío, en la actualidad ¿Cómo ves el apoyo de las instituciones Para los niños con esta enfermedad Que lamentablemente pues ha arrebatado vidas? Pues sí, en cuanto, bueno Sí se ha visto que ya muchos medicamentos también Ya no dan apoyo Y mis pobres mamás a veces Que no tienen ni para el pasaje Aquí en Irapuato se van a Leona A otra ciudad a atender Entonces sí, a veces no tienen ni para el pasaje No tienen para nada Es muy triste Aquí en Primera Plus me dan el apoyo A la mitad del pasaje Para mi mamás que van a Leona A sus quimioterapias Pero sí es muy difícil a veces Que no te cambie el mundo Te cambies el mundo Cada vez sí necesitamos más apoyo Para los medicamentos Mi asociación Yo sé es demasiado importante, ¿no? Los medicamentos Pero mi asociación no es apoyo de medicamentos Es de alegría De todo Porque también es tan importante Contribuye de esta manera Exacto, sí Por eso es también Si tú estás contento Regenera células Si estás triste o enojado